Hola mi gente, saludos, Melina Aguilar de Isla Caribe, bien emocionada hoy porque estamos desde Caguas, Puerto Rico, para contar la historia de este municipio caminando en este recorrido virtual. Usted que se esté conectando, diga de dónde está viéndonos, comparte el video. Si es de Caguas o ha venido a Caguas, ¿cuál es su lugar favorito? Porque hoy vamos a pasarla súper chévere, aprendiendo la historia de este municipio conocido como la ciudad criolla, corazón criollo, la ciudad del Turabo. Aquí en Caguas, que queda 12 millas del sur de San Juan, podemos encontrar la manifestación de lo que son la música, la expresión, la literatura puertorriqueña, auténtica puertorriqueña. Y para comenzar, estamos aquí disfrutándonos un delicioso Acai Bowl de los amigos de Nectar Acai Lunch, especialmente es riquísimo en este calor tropical aquí puertorriqueño. Y para comenzar, siempre con este recorrido, traeré ustedes por el municipio autónomo de Caguas, la oficina de desarrollo turístico y la página visita Caguas. Hay que entender que Caguas es una de grandes artistas, periodistas, escritores, poetas. Y una de las primeras que va a hablar hoy día es Margot Arce de Vázquez, que vivió en esta residencia donde compramos este delicioso Acai Bowl. Y es una de las figuras que se considera de las primeras mujeres en tener un PHD en filosofía de la Universidad de Madrid, pero que es de Puerto Rico, aquí de Caguas. Ella estuvo involucrada en lo que fue mucho la literatura puertorriqueña y lo que especialmente fue el español en Puerto Rico. Ella también fue simpatante del Partido Nacionalista y corrió para el Senado puertorriqueño. Entre muchas cosas más y entre muchas las personas que estaremos hablando hoy día desde Caguas, Puerto Rico. Pero vamos a comenzar, vamos a caminar un poquito. Mientras caminamos por aquí y me disfruto este delicioso Acai, estamos en camino a lo que es hoy día la oficina de turismo de Caguas. Originalmente conocido como la residencia de los hermanos Sola, uno de los hermanos, pero más famoso, conocido como el edificio de la democracia. ¿Por qué? Porque luego de que las turbas republicanas le queman el periódico La Democracia en Ponce, a Luis Muñoz Rivera, él viene aquí a Caguas y aquí abre en el primer nivel lo que es la democracia. Este edificio tiene mucha historia por ser eje de lo que fue este periódico famoso político originalmente del Partido Autonomista, pero también por ser ciencia de las familias Sola y hoy día por ser la oficina de turismo. Vamos a acercarnos un poquito, vamos por aquí. Mientras caminamos, les recuerdo que estamos aquí transmitiendo en las calles con la gente y que como estamos todavía en tiempo pues de pandemia, de vez en cuando lo verán con la mascarilla, pero únanse a esta experiencia de nuestra historia y cultura puertorriqueña desde Caguas. Vamos por aquí a acercarnos a lo que es la oficina hoy día de turismo, pero como les comenté, también la oficina donde estuvo el periódico La Democracia de Luis Muñoz Rivera desde el año 1900 hasta 1904. Aquí además de poder visitar la oficina de turismo, ver la estructura histórica, pueden ver este sol que está aquí, que va a ser nuestro guía en este recorrido virtual en lo que es la Ruta del Corazón Criollo. Esta ruta que nos lleva por la historia de Caguas, visitando museos, templos y mucho más. Síganme. Diseñada en 1860, la Casa Alcaldía se convirtió en sede del Gobierno Municipal a partir de 1887. Actualmente lo que era la Casa Alcaldía de Caguas es el Museo de Caguas, un museo que cuenta la historia de este municipio desde lo que fue la historia precolonial, como el lugar se encontraba Caguas hasta lo que es hoy día. Pero también tiene una exposición exquisita del artista Edwin Baez. ¿Quieren ver todo esto? Vean con nosotros y les contamos más. Dentro del Museo de Caguas tenemos varias exhibiciones cubriendo del tema precolonial al tema colonial en Puerto Rico. De las primeras salas se puede notar una exhibición dedicada a yacimientos dentro del Valle del Turabo, en especial el yacimiento Cahuitas, donde se hicieron excavaciones por Miguel Rodríguez y se encontraron evidencia que data de 600 a 1200 años después de Cristo. También caminando por el museo puede ver otros salones donde se encuentran exposiciones de la sociedad cacical, el cacicasco en la región caribeña, puertorriqueña y cabueña, los yucayetes de Caguas, sus poblaciones y poblados, y sobre todo, quien fue el cacique Caguas. Pueden apreciar obras que muestran la vida de los caínos en la zona de Caguas, hecha por artistas locales cabueños, estampas de esos tiempos de cómo vivían nuestros grupos precoloniales. También se puede apreciar otros salones hablando sobre la historia de lo que es el tema de invasión española a Puerto Rico, mapas de la región, armas de los españoles y grupos indígenas y las rebeliones, cubriendo temas como el mito de Caguas rebelde y el mito de Caguas colaborador con el gobierno español, entre otras historias que luego nos lleva a la sala posterior, donde hablamos sobre la fundación de Caguas. La fundación de Caguas data para 1775 en el Valle del Turabo, rodeado por las sierras de Calle y Luquillo en el extremo oriental de la cordillera central. En esta sala no solamente se aprecia ese tema, sino otros temas cubriendo como cuando Caguas fue declarado ciudad por decreto en 1894, el desarrollo económico de Caguas, del cultivo de productos agrícolas y crianza de ganado, haciendas y estancias de caña y luego un gran enfoque en la industria del tabaco. Luego de visitar este salón visitamos la sala del artista Edwin Baez, donde encontramos una gran variedad de artesanías hechos por este especial artesano que trabaja obras de nuestro folclor en miniaturas costumbristas. En esta exposición van a poder ver muchas de sus obras tocando temas desde lo que es los libros de Abelardo Díaz Faro y sus cuentos, personajes importantes en nuestra historia puertorriqueñas, estampas de la vida tradicional puertorriqueña y mucho más. Las obras pintadas y talladas que crea el maestro Baez, más que miniaturas artesanales, encierra un conglomerado de manifestaciones artísticas como la escultura, pintura y carigrafía. Cada mundo diminuto exhibido en sus piezas revela la grandeza estética y técnica. Además, la magistral capacidad creativa que tiene el maestro Baez para narrar historias a través de la plástica. Historias como la de Rafael Cáncer Miranda, Don Pedro Alviso, campo que podemos apreciar en este momento y también de nuestros grupos precoloniales, como esta hermosa obra llamada Travesía, donde podemos apreciar diferentes grupos, especialmente lo que serían los taínos en su travesía por nuestros océanos. Hay mucho más para ver, pero cerramos con esta hermosa obra de Ricardo Alegría, de quien celebramos este año su centenario. Saliendo del Museo de Caguas, te encuentras de frente una casa histórica que cumple ya su centenario, esa ya que se ve gris. Esa casa en particular fue la casa de lo que fue Nicolás Quiñones Cabezudo, una persona que vivió en esa recencia, muere conocida en Caguas, pero lo particular de la casa es que dentro de ahí, antes de esta estructura, en 1897 se reunieron varios líderes políticos, entre ellos Luis Muñoz Rivera, Federico Dejeto, entre otros, para discutir la posible reunión con lo que fue el liderazgo español para pedir la carta autonómica. Ahora podemos observar el edificio del telégrafo, una estructura que se construyó a mediados del siglo XIX para ser originalmente la casa del rey. Aquí el alcalde mantuvo su oficina hasta 1887. Esta estructura del arquitecto Antonín Nechodoma fue construida en los años 20. Hoy son apartamentos y establecimientos comerciales. Seguimos por aquí caminando por lo que nos lleva en la ruta del corazón criollo, ahora en camino de lo que es el Museo de las Artes Populares. Síganme. Bienvenidos al Museo de Artes Populares, un espacio de homenaje a los artesanos celebrando las manos que han transformado materiales en obras de arte. Originalmente, este espacio era la primera carnicería de Caguas, establecida en 1806. Esto es muy relevante, ya que todo municipio que solicitara al reinado español el título de villa debía contar con un edificio destinado al expendio y acarreo de carnes. Luego, en el siglo XX, este espacio albergó las instalaciones del Museo Histórico Rafaela Conde, viuda de Miramar, hasta el año 1998, cuando fue clausurado por daños estructurales a causa del huracán George. Hoy es el Museo de Artes Populares, creado para celebrar los artesanos. ¿Qué es esto de artesanos y artesanía? La artesanía es un trabajo manual que realiza una persona en la que cada pieza al final del proceso es diferente a la de las demás, a diferencia de la producción en masa o cadena. Las obras creadas artesanalmente transmiten nuestra historia, costumbres y tradiciones que lo distinguen a la vez de otras partes del mundo. El edificio fue inaugurado en el 2009 y dentro se puede observar varias salas, entre ellas, una de las primeras salas que se dedica a exponer una colección permanente de grandes maestros artesanos puertorriqueños, como los santeros Zobilo Cajigas, Celestinos Áviles y Domingo Porta. Otras obras y salones se dedican o reconocen el trabajo de maestros consagrados como Tarmelo Martel, fabricante de cuatros. Yamilet Torres, artesana de cuero. Margarita Morales, hacedora de imágenes en cerámica. Ernesto Cuadrado, artesano de juguetes. Ramonita Pasque, artesana de mundillo. Y muchos más. Además, tiene una sala que exhibe una muestra selectiva de miniaturas costumbristas del maestro cagüeño Edwin Baez, que demuestra en su obra escenas de nuestro folclor y tradición puertorriqueño. ¿Conoces algún artesano que no se mencionó o otro artesano que debería subir a estar aquí? Puedes ponerlo en los comentarios. El museo también cuenta con un área para exhibir donde los artesanos pueden demostrar sus obras y demostrar su proceso creativo. Así y mucho más se puede disfrutar de este espacio lleno de arte y en celebración de las manos que trabaja nuestra artesanía puertorriqueña. Este hermoso museo es un lugar para visitar y disfrutar con calma. Pero antes de despedirnos, queremos compartir una de las muchas citas que se puede encontrar dentro, celebrando nuestra puertorriqueñidad. Como esta cita de Eugenio María de Hosto. Amamos la patria porque es un punto de partida. La vida es un viaje. La razón no sabría encontrar el punto de partida si no fuera por el terruño cuya imagen atrayente vemos por todas partes. Eugenio María de Hosto. Saliendo del Museo de las Artes Populares de Caguas, vamos a ir ahora a un museo dedicado a la historia del tabaco en Caguas. Esto es importante ya que el tabaco fue un producto que generó mucha economía en esta región y en Puerto Rico en general. También es el único museo en Puerto Rico dedicado a la historia del tabaco. Aquí puedes ver exhibiciones sobre la historia del tabaco de esta región, la riqueza e impacto económico del producto y disfrutar del proceso de cómo se hace el tabaco y la venta de este producto. Vengan para acá para que conozcan un poco más de esta historia. Localizado en la calle Betánces de Caguas, esta estructura de mampostería de ladrillo de estilo no clásico colonial ha tenido varios usos tras su historia. Originalmente fue un antiguo taller de herrería en el siglo XIX de herrero Rafael Ortiz. También luego fue cafetería, mollería y espacio usado para otras actividades. Se inauguró como museo en el año 2000 con el nombre de Herminio Torres Grillo, destacado escritor, historiador, poeta, periodista, maestro y director escolar. Mientras caminamos por el museo, podemos ver dentro una exhibición que tiene colecciones de piezas y documentos relacionados con la historia del tabaco en Caguas. Esta industria que creó sustento en la comunidad caguina. Se puede apreciar cómo se curaba, secaba el tabaco en un ranchón tabacalero. También puede disfrutar de exhibiciones del proceso de producción de cigarros y cómo eran los cultivos. También en este espacio se encuentran áreas para artesanos donde ellos pueden hacer su trabajo y pueden vender el tabaco. Cuando hablamos de la historia agrícola puertorriqueña del siglo XIX y principios del siglo XX, tres productos sobresalen por el extenso cultivo de ellos en Puerto Rico. Estos productos son la caña, el café y el tabaco, que fueron los principales de la economía puertorriqueña. Pero, al contrario de la caña, que es un producto que viene originalmente de Nueva Guinea y el café originalmente viene de África, el tabaco es oriundo de América, de la zona andina entre Perú y Ecuador. Hay documentación de Fray Bartolomé de las Casas donde menciona que los taínos cultivaban y fumaban tabaco para aliviar el cansancio y celebrar ciertos gritos religiosos. Los españoles traen el tabaco a Europa durante el siglo XVI. De ahí se expande por el mundo de diferentes formas, como polvo para aspirarlo y helado para mascar o en cigarros o picadura para ser fumado en pipas. Desde la década de 1630, el tabaco se cosechaba para ser exportado a España y Holanda, donde era procesado. Ya para 1725, Puerto Rico producía sobre 2 millones de libras de tabaco. Y la revolución haitiana del principio del siglo XIX llevó a un gran auge inesperado de esta industria del tabaco junto con el azúcar y el café en Puerto Rico. Ya para el siglo XIX, Caguas era un centro manufactero de cigarros y su tabaco era reconocido por su alta calidad, considerado de los mejores del Caribe y hasta del mundo. Durante la guerra de la independencia cubana, el tabaco de Caguas se exportaba a Cuba para su elaboración final. Se dice que 100% del tabaco fue exportado de Caguas a Cuba durante este tiempo. Estas son solo algunas de las historias que puedes descubrir dentro del Museo del Tabaco de Caguas. Saliendo del Museo del Tabaco aquí en Caguas, espero que les haya gustado. Les quiero contar sobre un tema bien fascinante que era, algo que puede encontrar más detalles aquí adentro, sobre cómo las personas que trabajaban en este oficio podían, mientras trabajaban, otras personas leerles. Así, durante el proceso de ellos preparar el tabaco, ellos puedan tener nuevo conocimiento, aprender nuevas cosas. Algo que llevó al desarrollo en esta industria, un desarrollo que no se podía hacer tanto en otras industrias como la caña o el café, donde no había la capacidad de leerle mientras trabajaban. Esto llevó, repito, a mucho desarrollo en la ciudadanía, a nuevos intelectuales en estos grupos, que luego llevó a más movimientos civiles y sociales. Son aquí otras partes de la historia que puedes conocer aquí. Pero ahora vamos a hablar, más sobre el tabaco, viendo cómo el artesano usa el proceso hoy día, porque Caguas mantiene la cultura viva. y vamos torciendo todo a mano. Y entonces aquí, yo empareo las hojas, y hacemos lo que ellos llaman el bonchecito. Cigarro tiene su nombre por el largo grosor. Y aquí, le damos la forma. Durante el proceso de preparar el cigarro, el compañero artesano de cigarro, nos comenta cómo no se puede estar molesto, ni con energías negativas, pues esa molestia se puede transmitir al cigarro. Nosotros, cada cigarro lo trabajamos con mucha conciencia. Una vez terminamos aquí, ya terminamos este molde, por decirlo así, cerramos, pero mira cómo trabajamos. Mirá cómo va cerrando ese molde. ¿Ves? El cerro, y mira lo que pasa. Mirá qué diferencia. ¿Viste eso? ¿Sí? Es un proceso todavía bien artesanal, haciendo todo a mano, asegurando un producto único y de alta calidad. No sé con la chaveta, le quitamos las imperfecciones al sabor. No sé con la chaveta, le quitamos las imperfecciones al sabor. No sé con la chaveta, buscamos aquí, mucho chaveta, aquí, pero cuando vayamos a trabajar, se le pica, toda esta parte de la imperfección. ¿Viste que es diferente a lo que he visto ahorita? Todo es natural Aquí no hay químico que vaya Cortamos esta parte final Y entonces le damos la terminación que es el pañuelo Se le corta lo que le llaman el cap, en Santo Domingo se le dice chucu, ¿verdad? Que es la terminación o el sombrero de cigarro Con un cobrecito, se le hace una forma redondita Una vez terminado el caballero Se le da la distancia que no quiero Sea 5 o sea 4 Depende del cigarro que sea Y la medida que lleve Mucha vela Que le pasa la mano Está terminado Cigarro de 8 pulgadas Presidente Cigarro de 8 pulgadas ¿Veis? El robusto Este pequeñito que está aquí Este es el robusto 54 El robusto 50 Que este es el más común Que este fue el que empalmamos ahorita Y en las distintas capas ¿Veis? Depende de la capa El aroma que tiene Y el sabor también La capa conérico Que es la capa americana La capa vano O la camerún ¿Veis? Depende de la fortaleza Hay cigarros más cortitos Esto es lo que llaman un short story Un short story Están los cigarros box press Que son los cigarritos estos Que son cuadrados ¿Veis? Mira la forma que tiene Que es cuadradita Esto Una vez el cigarro terminado Como lo acabamos ahora mismo Esperamos que bote un poco de humedad Y lo comprimimos Y obviamente Están los Los gorditos Que son más salvajes Que dan la diferencia De este cigarro O el sujeto ¿Veis? Bueno, eso pues Obviamente Un cigarros más gordos Usa más soja Y verdaderamente Pues no es un cigarros Que se prepara aquí Con mucha Digo Nosotros tenemos Una gran variedad En este tipo De cigarros de tamaño Que Tienen más largo Más corto Depende del grosor El largo Y la capa Es el nombre de cigarros Por ejemplo Si lleva 4 pulgadas Es lo que ellos llaman Fuma corta Pero en este caso Esto es un cigarro Que no te da Mínimo Tiene que darte Una hora Una hora de degustación Porque es bien grosso Es bien gordito El tiempo de duración De un cigarro Se lo va a dar La persona Que lo esté fumando Si la persona Es de los que fuma mucho Que todo el tiempo Está chupa y bota Chupa y bota Este cigarro Le va a durar 30 minutos 45 minutos Dependiendo Si la persona Es una persona Que está degustándose Hasta disfrutándose El cigarro Este cigarro Le puede durar una a una Bueno entonces Esto como te dije Esto es un gordito Short O un short story Gordito Por el grosor Dentro de los que nosotros Fabricamos aquí Este es el más corto ¿Ok? Si midiese 5 pulgadas Sería un gran robusto Si midiera 6 pulgadas Sería un gran toro Porque es gordo Gran Porque es gordo Toro por el largo Con 6 pulgadas En este caso Esto es un short Pero es un boxpress Boxpress significa Que es cuadrado ¿Ok? Ya que automáticamente Aunque sigue siendo Un short Que es por 4 pulgadas Pero su forma Automáticamente Ya me le cambió El nombre Porque es boxpress Esto Mucha gente le gusta Porque es más cómodo A la boca Que tú Ponerte en la boca Un cigarro como este Así de grande Redondito ¿Ves? Mira que diferencia Vas a ver La gran diferencia Las capas Tiene que ver Esto es Camerún Esto es Habano Habano claro Esto es Conérico Esto es un Churchill Esto mide 7 pulgadas Esto es lo que llaman El cigajo del golpista El cigajo del golpista Porque obviamente Si tú sabes El periodo de un juego de golpes Es larguísimo Son 18 hoyos En distintos turnos Ellos Muchos Muchos de ellos Buscan el Churchill El Churchill Tiene el nombre De Winston Churchill Porque era el cigajo Que a él le gustaba Allá en Ibiratelo Y entonces pues Adquirieron el nombre Que ahora mismo Lo mercadea mucho Davidoff Davidoff es una línea De cigarros dominicanas Que es bien famoso Y este pues Se quedó el nombre Por las 7 pulgadas En este grosor 50-52 Hasta 48 Que lo más fino Por 7 pulgadas Este cigarro Te puede dar Una hora y media Hora 45 minutos Dependiendo La persona Que esté detrás de él Como te di El chori Este si es un Chori-chori Porque es un cigarrito 50 por 4 pulgadas Este si puede Darte media hora Mejor 45 minutos Máximo Eso va a depender De mí El chancigal Es De la mano mía Artesanal Y que vistelo Como artesano Empecé lo que fue Mi proyecto El chancigal La hoja del chanc Es la distribución Distribución Tanto en Puerto Rico Como en Estados Unidos Lo que queremos es Darle un producto De calidad a la persona Hecho a mano Lo mismo que hace El Museo del Tabaco El Museo del Tabaco A igual que nosotros Estamos en llevar cultura Hoy mismo El Museo del Tabaco En Caguán Es el único Espacio En el tiempo Que existe De la historia del tabaco En este país Es el único espacio Que existe De la historia del tabaco En este país Además de los libros Que existen por ahí Es el único espacio Donde tú puedes ir Personalmente Y poder ver Lo que fue el tabaco En otros tiempos Y ver la operación Porque tienes las señoras Allí que te lo están Produciendo Que para nosotros Es bien importante Que el Museo Este vivo En adición A la hoja del Chan Justo al frente El Museo del Tabaco Podemos apreciar Otro lugar Donde venden cigarro Llamado Don Rey Cigar Aquí sigue La cultura viva Caminando Por la calle Betánce Rapidito les cuento Otra historia Sobre el tabaco Gran parte Del tabaco de Caguas Venía de la finca La familia Sola Del barrio Borinquén Esta familia Con la marca comercial Sola y Hermanos Fue una de las más sólidas Y prósperas De Caguas Desde la siembra Del tabaco Hasta la exportación Del producto La familia Sola Tenía poder político Y económico Y era de las más Influyentes en la región La invasión norteamericana De 1898 Alteró muchas cosas Especialmente La agricultura En Puerto Rico Industria y compañías Como la Puerto Rican American Tobacco Company Controlaban 43% De las exportaciones Esto es un poquito Detalle sobre esta industria Del tabaco Pero ahora Vamos a hablar Sobre la gastronomía Aquí en Caguas Caguas No solo tiene una oferta Que Alustra lo que es La historia Y la cultura De esta ciudad Pero también tiene Una oferta gastronómica Excelente Y única Entre ellos Caminando por la calle Betance Podemos encontrar Justo a nuestra mano izquierda El restaurante El Grifo Un restaurante vegano Con una variedad Con una variedad De comida exquisita Y única Que se encuentra aquí En el corazón Del casco urbano De Caguas Mientras caminamos Por esta calle La calle Betance Justo al lado Del Grifo Podemos encontrar Lo que se conoce Como la sangría Los hermanos Nos encontramos Al frente De lo que se conoce Como Sangría Los hermanos Un lugar Donde es una sangría Exquisita De muchos sabores Variedades Que se distribuye Por todo Puerto Rico Sangría Los hermanos No es cualquier Sangría Que pues Hacen aquí en Caguas Sino es una de las mejores Sangrías En Puerto Rico Ganadora De muchos premios De competencias De la mejor sangría De la isla Y también De otras partes Del mundo Pasamos por aquí Ya casi terminando El casco urbano De Caguas En este lado Vamos a encontrar Un busto Dedicado A nada más Y nada menos Que al padre De la patria Al doctor Ramón Emeterio Betances Que nació En Cabo Rojo Pero nos dejó Un legado Importantísimo En Puerto Rico Como luchador Por la independencia De Puerto Rico Bajo el gobierno español Y también Como un Médico Que luchó Por muchos derechos Incluye el derecho De los esclavos Entre muchas cosas más Aquí pueden verlo Y aquí técnicamente Inicia su calle Petance Pero también Podemos ver El inicio De otras calles Importantes De esta ciudad Como tal A 156 Que nos lleva Directamente A lo que se conoce Como el jardín Botánico De Caguas Caguas Tiene fama Por muchas cosas Entre ellos Su cultura Su estructura Su gente Sus jardines Yo espero Que hayan disfrutado Este primer video De lo que es Este recorrido Virtual Por el municipio De Caguas Los esperamos En el próximo video No se olviden Compartir Y comentar Y disfrutar De Caguas ¡Suscríbete al canal!